Bendiciones familia del DAB Salmos, yo soy Nadia desde Los Ángeles, California y es un privilegio para mí hacer la lectura del día de hoy, Agosto 2. Señor, te pedimos por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente al hacer la lectura del día de hoy, en el nombre de Jesús. Salmo 88, versión Reina Valera, 1960 Súplica por la liberación de la muerte Cántico, Salmo para los hijos de Coré Al músico principal para cantar sobre Mahalá Masquil de Germán Esraíta Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol Soy contado entre los que descienden al sepulcro Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro De quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas Sela Has alejado de mí mis conocidos Me has puesto por abominación a ellos Encerrado estoy y no puedo salir Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido mis manos a ti Y hasta aquí la lectura de este día, familia Este es un salmo A mí me encanta leer los salmos que a veces Y los salmos que a veces no son muy populares Entre nuestra comunidad cristiana creyente Solemos a extraer los salmos de bendiciones, de promesas Y de todo lo que habla bonito Pero no nos gusta mucho este tipo de salmos como el que hemos leído hoy Más sin embargo, estos salmos nos traen tanta enseñanza Estos salmos nos conectan Este específicamente nos conecta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ¿A dónde fue o sonó similar este salmo, esta oración en el Nuevo Testamento? En el Getsemaní En el Getsemaní fue donde nuestro Jesús estaba colmado de angustia De dolor, de saber que estaba por beber aquella cruz Perdón, por beber aquella copa que había sido presentada delante de Él Es allí donde Él rogó al Padre Y dijo que si fuese posible pasase la copa Mas sin embargo, no fuera así sino que se hiciera su voluntad Estos son los salmos que nos acercan a Dios Estos son los salmos que nos revelan Que aún en medio de la aflicción, de la angustia Aún en medio del silencio Cuando no escuchamos de Él Él ahí está Y nuestro deber es aún en medio de todo eso Clamar a Él Como nos dice el versículo 2 En medio del dolor En medio de la oscuridad En medio del silencio Llega mi oración a tu presencia Inclina tu oído a mi clamor En medio, Señor De cuando yo estoy perdida Estoy sola Estoy afligida Señor, mis manos se levanten Extendidas hacia Ti Clamando a Ti, Señor Clamando a Ti de día y de noche Como nos dice el versículo 9 Te he llamado, oh Jehová Cada día he extendido a Ti mis manos Esa debe ser nuestra posición Nuestra actitud en medio de cuando estamos abatidos He ahí donde encontramos preciosuras Donde en realidad le conocemos a Él Y Él se manifiesta a nuestras vidas Compartiré también dos versículos del Salmo 84 Del 5 al 6 Donde dice Cuán bienaventurado es el hombre Cuyo poder está en Ti En cuyo corazón están los caminos a Sion Pasando por el valle de vaca Lo convierte en manantial El valle de vaca es traducido a el valle de lágrimas Lo convierten en manantial Dice el Señor También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones Van de poder en poder Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion He ahí familia En medio de la oscuridad de este Salmo 88 Si nosotros clamamos Si nosotros le alabamos Si nosotros exaltamos Convertiremos esos valles O Él Él convertirá esos valles de lágrimas En valles de manantiales En valles de lluvia temprana En valles donde compareceremos a nuestro Dios Es ahí al ver nuestro clamor Donde Él se manifiesta a nosotros Es ahí donde nosotros aprendemos más de Él Familia no sé la situación de ustedes Pero yo ruego al Señor Que cualquiera que se encuentre en un valle de sombra Y de muerte como dice el Salmo Encuentres fe Encuentres la luz Al final de ese valle En Él El Señor les bendiga familia En tu presencia Seguro estaré En tu presencia Tan solo en tu presencia Allí me quedaré Que recién la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia Eso es Solo en tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Allí me quedaré Y yo en tu presencia Aunque recién la tormenta Pero yo en tu presencia Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia En tu presencia En tu presencia ¡Gracias!